LUCIA 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 Somos los únicos clientes de La Deliciosa. Se me hace extraño verla tan macía. He descubierto que a estas horas este es el lugar más tranquilo de Acacias. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Pero toma asiento, se lo ruego. ¿Dónde los he puesto? ¿Quiere que vuelva en otro momento? Quizás se lo ha olvidado en su casa. No, no, para nada. Dime un minuto. Dentro de mi desorden siempre suelo encontrarlo todo aquí. Son dos libros de simbología cristiana. ¿Dónde los encontró? En la biblioteca del Obispado. Creo que no serán útiles para descifrar los dibujos que hay en su club de madera. No sabe lo mucho que me gustaría que eso fuera así. ¡Ay! Lo siento. No. Ha sido culpa mía. No, ha sido culpa mía. Llevaba la trafa y me había espistado. No parece que se haya mojado mucho. Solo es agua caliente. No pasa nada. Gracias. Bueno. ¿Empezamos a trabajar? Padre. Dígame. ¿Cree que descubriremos qué relación tenía yo con los marqueses de Valmez? Quizá, por mucho que descifremos esos símbolos, nunca lleguemos a saber quién era mi madre. ¿Por qué me abandonó? ¿Qué relación tendría yo con los marqueses? Lucía. Descifraremos el enigma. Se lo prometo. Si no es de nuestros libros, buscaremos en otros. Y si la biblioteca del Obispado se nos queda corta, buscaremos en otra más completa. No nos rendiremos nunca. Añaremos la verdad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Añaciones no nuevas. Suscríbete al canal. Lead a la página donde presenta un periodo de la familia durante la vida de los demás. Dere плюсos de los millones de dólares. Honduras de cuento Brejando y Harmon. CC por Antarctica Films Argentina